¿Madame, está dispuesta a contestar las preguntas del señor Silvio Soldán? Ah, no, 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 de ninguna manera. ¿Cómo? Acá las preguntas las hago yo. No, 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 hoy las hago yo. Yo soy el especialista a preguntar. ¿Soldán qué te dice? ¿Usted me va a poner a prueba a mí? Pero por supuesto, mija. ¡Perdón, madame! Ah, no me tutee, le pido, por favor. ¿Usted piensa que le tengo miedo? No le tengo miedo para nada, Soldán. ¿A quién tenemos que tener miedo? A ver, ¿por qué me provoca? No, 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 usted me está provocando. Usted me está provocando a mí. Que me dice, no me enseñale con el dedito. Yo le enseño todo lo que quiero porque soy una autoridad aquí adentro. Pero tenga respeto, que soy una dama. Mi señor Ronnie me dijo que yo podía hacer lo que haría acá. Es verdad, es verdad. ¿Qué quiere hacer de mí, Soldán? ¿Qué quiere de mí? ¿Se lo digo ahora? Si quiere. No, este, que se lo ofrende un micrófono, es la cosa. Empecemos por el cuestionario. Ah, el cuestionario, bueno, disculpa. En fin. Se ha formado algo de ser otro cuando... Se ha formado una pareja. Lo sabés, lo decís, tiempo. ¿En qué provincia nació Carlos Menem? La Rioja. Correcto. ¿De qué color es la camiseta titular de Independiente? Roja. Correcto. ¿Qué letra está a la derecha de la H en un teclado de computadoras? J. Correcto. ¿Quién escribió el libro de la alquimista? Paulo Coelho. Correcto. ¿Cómo se dice el ratón en inglés? Mouse. Correcto. ¿A qué banda pertenece la canción Jijiji? Los Redonditos de Ricota. Correcto. ¿En qué deportes destacó Tiger Woods? Golf. Correcto. Según la famosa canción de los guachiturros, hay que tirar un... Paso. Correcto. ¿Qué día cayó 7 de octubre de 2001? Repito. ¿Qué día cayó 7 de octubre de 2001? Domingo. Correcto. La última, la más fácil, ¿eh? Sí. ¿Cuánto es 5.986 dividido 20? ¿Usted me está cargando, soldán? No la estoy cargando. No tengo una computadora. Es una pregunta re fácil de responder. Paso. Qué vergüenza. Ni siquiera el hijo me puede repetir la pregunta. Las otras que eran difíciles las contestó bien. Ni le está transpirando. Ahora, perdón. ¿Por qué? La canción de los redondos, ese Jijiji, ¿está inspirado en alguna persona allegada a mí en algún momento? Jijiji. No sé, soldán. Yo creo que todos lo han pensado para destruirle la carrera, señor soldán. Sí, yo es lo que veo, ¿no? Estuve muy bien igual. Estuvo, bueno, le podemos dar el viaje. Si lo hace conmigo, sí. ¡Ay, soldán! ¡Se me dio! ¡No tenemos la luz! ¡Se me dio! ¡Se me dio! Acá nos el saltito del cofre de la felicidad. ¿Les puedo hacer un juguito de Félix Domingo rápido? Sí, señor. A ver, vamos a ver. Ay, qué miedo. La prenda de múltiplos. Sí, señor. Terminados en tres y múltiplos de tres se suplen con la palabra Ronnie. Comenzando ya. Ronnie. ¡No! ¡Qué tarada, qué tarada! Claro, tengo que decir uno. ¡Ah, uno! Ahora salió. Sí, otra vez, yo no jugué. Esa era la que nunca me salía, Silvio. Terminados en tres y múltiplos de tres se suplen con Ronnie a partir del número uno ya. Uno. Dos. Ronnie. Cuatro. Cinco. Ronnie. Siete. Ocho. Ronnie. Diez. Creo que me voy a decir Ronnie siempre yo. Y si no, no. ¡Ah, ah, ah! Ahora venía la parte donde ustedes gozaron. A ver, ok. Diez. Once. Diez vos decías. Diez. Once. Ronnie. Trece. Ronnie. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Silvio, realmente... Ay, yo quería jugar siempre. Un placer. Quiero que le mandes un beso grande a la familia. Muchas gracias. Espero que vuelvas. Y realmente haber hecho zaraza con vos. Pasó la tarde volando en este día que me agarró con fiebre. Pero es un placer, de verdad. Lo pasé muy, pero muy bien. Señoras y señores, el señor Silvio Soldán también hace zaraza. Porque zaraza es un programa hecho con... ¡Amor y feliz zaraza para todos! Gracias.